¡Gano en Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil... Pues para nosotros la evaluación es muy positiva, ¿no? Evidentemente hemos hecho cosas mal, pero muy positiva en el sentido que venimos de una semana complicada, donde hemos perdido tres partidos consecutivos. Veníamos de un inicio de Liga muy bueno, entonces contó con buenas sensaciones. Y bueno, hemos perdido tres partidos consecutivos, dos de ellos con una diferencia muy amplia. Y eso tan seguido se mete en... te genera dudas, ¿no? Creo que nuestra puesta en escena del partido ha sido brillante. Un poco la demostración de lo que este equipo ha trabajado desde el día que venimos contra Alicante. Y con una mentalidad muy positiva. El otro día contra Valladolid salimos en la primera parte con miedo. Y en la segunda parte bastante bien. Y hoy pues hemos seguido esa dinámica. Creo que hemos hecho un trabajo defensivo muy bueno en la primera parte. Negándoles sus opciones de tiro de tres. Un equipo como Cáceres que tiene un arsenal de tiro exterior muy importante. Se vio todavía la victoria que consiguen contra Breguán. Pues en la primera parte ya no es que no hayan metido ningún tripe, es que se han tirado siete. Creo que eso ha sido un mérito de nuestro nivel defensivo. Que creo que ha sido muy bueno en la primera parte. Bueno, en la segunda hemos cometido errores especialmente en algo que estamos empezando a trabajar con muchísimo inco y con muchísima concentración. Pero que es un trabajo, esperemos que no a largo plazo, o sea a medio plazo, que es el tema del rebote. Tenemos un equipo que sufrimos en esa parcela. Y hoy en la segunda parte se ha visto. A lo mejor el día de los defensivos es la segunda parte. Y bueno, pues ahí es donde de verdad hemos tenido un problema. Yo les decía a los chicos, independientemente de las cosas malas que hemos hecho, que lo tenemos que ver y que hablaremos y trabajaremos. Pero también quiero hablar de las cosas buenas, ¿no? De la actitud que han tenido. Y luego también que valoren que ganar un partido donde en la segunda parte el rival ha tirado diez veces más que tú, mínimo diez veces más que tú. Pues también significa que hemos hecho cosas bien, ¿no? Y vamos a ganar para las cosas bien y aprender las cosas malas. Y luego yo creo que se ha visto un partido de baloncesto para el aficionado donde dos equipos han vaciado, ¿no? Donde quizás nosotros hemos empezado muy bien defensivamente. Cáceres ha ido creciendo. Y creo que se ha visto que el nivel o tan pocos puntos ha sido porque los dos equipos a nivel de intensidad y a nivel de agresividad han estado por encima de la media, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se ha visto un partido bonito, entretenido. Pues al final ha caído para nosotros. Yo estoy muy agradecido. Pero bueno, que independiente del resultado, que creo que para el aficionado ha sido un partido de los que te hacen sentir orgullosos porque los dos equipos han trabajado. Al final un cara agudo. No sé si... ¿Qué lectura va a hacer de un minuto final así? Pues mira, la lectura es difícil, ¿no? No te voy a negar. La antideportiva, a mí no me parece antideportiva, es un balón que está suelto y que van dos jugadores al rebote. Y ahí, bueno, pues se nos han puesto cuatro arriba. La máxima ventana que ha tenido Cáceres, ¿no? Cuatro arriba. Y bueno, hemos sacado en la siguiente jugada un tiro de tres de muchísimo mérito de Edu Martínez. Un tiro de tres de uno contra uno. Bueno, un jugador que llevaba los últimos partidos no metiendo. Ahí, pues Edu ha sacado el talento y el nivel que tiene. Y luego creo que hemos sido capaces de defender bien, bien, bien las últimas opciones de Cáceres y no atacarlas bien. Porque luego hemos tenido una opción para ponerlo por delante, que Alfredo pierde el balón. Y en la última, bueno, pues hemos sido capaces de correr mal. Porque hemos cogido el rebote y Paul Figueras no era consciente, yo creo, del tipo que daba. Y al final, bueno, cuando empezó a arrancar, en un desajuste defensivo, hemos sido capaces de sacar un paseo al Darko y terminarlo. Yo creo que el final, el último minuto y medio, ha sido un poco producto de la tensión de los dos equipos. Donde hemos cometido errores en ambas partes y todos hemos tenido una suerte de bien. Hemos metido ese tiro final y nos llevamos a la victoria. Pero seguramente no es un minuto y medio para enseñar a nadie. Y es un minuto para aprender a los equipos. ¿Alguna preguntita más para apostarlo? Victoria, voy a apostarla a pasar de haber tenido el porcentaje de tiro como muy bueno. Claro, pero por lo que te decía, el tema del rebote, ¿no? De piensa que ellos hemos cogido 16 rebotes opresivos. Nuestros cuatro. Cero en la segunda parte, ellos diez. Entonces, nosotros sabemos que somos un equipo que dentro de tres somos buenos. Creo que en ataque hemos sido capaces de poner el balón donde queríamos. Pero claro, jugando al rival, si en vez de coger 16 rebotes opresivos, te coge 10, que también son muchos, pues estamos hablando que son seis tiros menos. Y tal y como es Cáceres, como juega Cáceres, que después del rebote ofensivo buscan un balón fuera donde son capaces de meter triples, porque son de 12, 14, 16 puntos menos. Por eso te decía antes, haber sido capaz de ganar este partido, teniendo ellos mínimo diez tiros más, habla de que por lo menos el equipo ha hecho muchas cosas bien. Y bueno, pues ahora tenemos que ser capaces de corregir los errores que tenemos. Uno de ellos es este, que llevamos ya, que tenemos puesto como objetivo todos los días y vamos a hacer trabajo específico de rebote, porque tenemos que mejorarlo y creo en la evolución de cada jugador y bueno, y tener también la conciencia de que esto hay que solucionarlo. Pero chicos, hemos acogido de rebotes más y hemos sido capaces de ganar el partido. Pues aprendamos de esto para cuando seamos consistentes en nuestro rebote, pues nosotros tenemos que sufrir tanto. ¿Qué aclaro en todo esto? Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Cáceres quiere baloncesto. ¡Gracias por ver!